Y tener mil hectáreas de pastoreo no es nada con relación a las 300.000 o 400.000 cabezas de ganado que necesitamos para resolver este problema. Por el lado forestal también creo que hay muchísimas posibilidades e intereses de parte de las empresas de mirar el lado forestal como una solución a resolver este asunto de espacios de crecimiento, de posibilidades, de adelantamientos importantes, sobre todo en el largo plazo, como es lo que hemos estado. Señor Andrés, gracias. A ver, como hemos visto nosotros la ley de tierras, y nosotros también estamos trabajando con el urnes y cortejo. Nosotros tuvimos una reunión con el ex ministro Están Gilbera, un par de semanas antes de que salga, y en la exposición que le hacíamos como sector forestal le hacíamos notar ciertas cosas. Los países exitosos, y esto va para cualquier sector, los países exitosos en la temática forestal, en Latinoamérica, son países de corte socialista. Chile, hay que tomar en cuenta que la temática forestal no inició con el gobierno socialista, inició con la ley 701 en Chile en el año 74. Pero la continuó y la reforzó los conceptos, los cinco gobiernos socialistas. Uruguay, una potencia forestal, cambió ovejas por árboles, y en 15 años tiene un millón de hectáreas, seis plantas procesadoras de punta de papel, y varias otras industrias más. Mucha infraestructura construida alrededor de esto. Y tiene además un problema geopolítico con Argentina, que no es por la contaminación del río, sino porque Argentina estaba esperando a través de los años desarrollar su provincia de Rosario, que la tenía 40 años forestándola, pero no tuvieron los acuerdos con las empresas como lo hizo Uruguay. Y entonces se les adelantaron y las inversiones que iban a Argentina se pasaron al otro lado. Brasil, otra potencia forestal actualmente, con seis millones de hectáreas de plantaciones. Chile, dos millones cuatrocientas mil, Uruguay, un millón de hectáreas. Y lo que le damos al ministro que está en la Ibera eran las condiciones para poder plantar en estos países. En Uruguay existen empresas que tienen 250 mil hectáreas, 280 mil, 320 mil, 50 mil hectáreas de plantaciones. La empresa, aquí en el país, que mayor área tiene, son 18 mil hectáreas aglomeradas Cotopaxi. Tenemos también las empresas Eteza Botrosa, que juntas tienen 12 mil hectáreas de plantaciones y tienen además 17 mil hectáreas de bosques nativos. Pero si sumamos eso, estamos hablando de empresas casi medianas frente a las empresas grandes. Ahora vamos a hablar de Chile. Chile, las empresas Arauco, tienen 790 mil hectáreas dentro de su patrimonio forestal. 790 mil hectáreas es una empresa. El Ecuador tiene 150 mil hectáreas de plantaciones en total en todo el país. Allá una empresa tiene 790 mil hectáreas. La referencia que le hicimos al ministro Stanley Ibera es cómo el presidente de la República pretende cumplir con una meta de 2 millones de hectáreas si es que va a limitar al negocio forestal a 500 hectáreas y a los 100 hectáreas. El negocio forestal en 500 hectáreas o en 200 hectáreas no es un negocio bueno. son negocios de escala. Por tanto, necesitamos baños forestados de varios miles de hectáreas para que esto se haga. Entonces, lo que hicimos es demostrar las inconsistencias entre las definiciones del presidente de la República y las propuestas de sus urócratas. Y esto es lo mismo que pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros, entonces el presidente de la República dice vamos con acuerdo comercial con Europa, el señor Quinto Lucas dice no, vamos a ir con ese acuerdo. Entonces, son esas inconsistencias. Ahora, el presidente de la República, si es que existe un canal, se puede llegar, se puede acceder y en eso estamos. Entonces, en la ley de tierras hemos hecho lo mismo, hemos planteado desde el sector forestal y a otros sectores exactamente lo mismo, la necesidad de que tengamos una ley de tierras que nos permita poder ayudarle a cumplir con sus dos millones de cuentas, porque eso es un deseo de ellos. En su país tienen que tener dos millones de hectáreas y hay un sector empresarial dispuesto a hacerlo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Hola Andrés, entonces para comunicar eso un poco, en Colombia ya estamos trabajando en un proyecto de mapeo, digamos así, por ejemplo, de corren y desesperado, donde estamos, es un sistema donde el gobierno pretende analizar cuáles son las zonas de mayor rentabilidad para invertir cada dólar. Esto va relacionado con explotación de cultivos, desarrollo de productos y obviamente buscando una lógica de continuar la cadena hasta llegar a la exportación. Analizar infraestructura implementada, sistema de refiego, desarrollo de zonas como, por ejemplo, la península de la construcción. Entonces, creo que esto tenemos que tener tres meses, es el tiempo de eliminación de la primera etapa. 90 días tenemos que terminar la primera etapa. Pero ya existe, por lo menos, el planteamiento de la apertura para este análisis. Y de hecho, es enfocado a poder vender inversión a los inversionistas y estrangeiros. Donde si hay alguien, empezamos a buscar inversionistas, ¿sabes qué? Díganme, ¿dónde puedo colocar este dólar? Y dónde tenemos el mayor retalión. Y si lo hacemos un poquito con el corriente, vamos a funcionar. Y de hecho, al ir a nuestro trabajo, un proyecto donde ellos están analizando el invertir hasta un 60%, a lo que me parece que está haciendo el piso, el sistema de construcción, hasta invertir un 60% o ser socios hasta un 70% del proyecto donde el dueño de la tierra, que no tenga sistemas para invertir, o dinero para invertir, reconstruir, invertir, siempre hay que colocar tierra y vas a ser un socio. Yo creo que en general se han hecho perspectivas muy interesantes, que de hecho se contraponen a algunas de las presentaciones que hace el gobierno. Pero creo que hay gente muy capaz de que si estos proyectos que estamos trabajando para el momento con el gobierno serán, yo creo que definitivamente gran beneficiar a nosotros para ese tema. Gracias. Yo quería hacer un nuevo comentario. Un poco culminando, culminando lo que hemos escuchado hoy desde el punto de vista de la responsabilidad social y alineado a nuestro protocolo donde la persona está presente. Me ha quedado mucho la duda con lo que contamos en el tiempo de estar en los últimos años poniendo que en este proceso el sector de las ONG ha un poco desaparecido. de la ONG se ha quedado un poco fuera de este diálogo, debido a que no estaba preparado, pero que no tenía la ley, aunque a veces se movían por ideologías que normalmente ya en este eran acordes al desarrollo. ¿Qué crees tú o de qué manera podría...? Porque con esta conversación a través de un sector que representa a la sociedad, a las personas, a la comunidad, le agrega al diálogo valor. No es solamente un sector que genera ruido. ¿De qué manera o qué le faltaría a esa ONG para poder ser realmente un motor o una visión de las comunidades sin que tenga que estar...? Bueno, hay... Ahora, a ver... La policía es parte de las organizaciones no ornamentales, el ministro también. Hay organizaciones no ornamentales y organizaciones no ornamentales. Juan Carlos no ha dicho que no está trabajando con organizaciones no ornamentales, sino con las activistas ideológicas que persiguen un fin. O sea, tú me dices, tenemos que incluir a toda la comunidad. Vamos a sentar a conversar con la FARC, ¿no? No, no podemos. Porque presenta el antisistema. Podemos incluir a todas aquellas que tienen buena intención y quieren llegar a un bienestar. Porque para eso somos cristianos y buscamos el bien común. Eso nos dice la doctrina social de la iglesia. Bien común. Pero si hay agendas, como que son ecológicas, que es una de ellas, no son todas, porque ya hay alguien, la del ministro para bajar era otra. Que en las cuales reciben fondos que a veces quieren con esos mismos fondos internacionales perjudicar la producción nacional, no pueden hacer apertura. O sea, puedes informarles y ellos pueden hacer con la información lo que ellos quieran. Exacto. Es lo que yo hice cuando fui ministra. Tenían las puertas abiertas en el ministerio. Un día se me tomaron mi tren a la vida de textura ecológica, pero tenía toda la información. ¿Cuál era la actividad de ellos? O sea, ellos no buscan el diablo. Ellos buscan la radicalidad total de salir en la primera página de los diarios para que los organismos internacionales que le den fondos que se llevan a la luz. Mucho cuidado con eso. Sí, más allá de la pregunta la ligada, que si tenemos en el país organizaciones sociales en este caso ligadas al tema ambiental o de forestal, que estén con una visión, participando o están todas en este sector. Muchísimos. Hay otro sector que no lo traje como caso, que es el sector palmicultor. Ese sector palmicultor sí que tiene también duras, durísimas, ahí para poder desarrollar la palina. La próxima semana se va a dar un mesquito, durante toda la semana. La RSPO, que es un teléfono que sostiene para los PANCO, o sea, una mesa de onda que tiene sede fisa, en donde están todos los productores, organizaciones ornamentales, compradores, cultivadores de palma africana, que se van a reunir en quito, una reunión mundial y que se va a hacer para Latinoamérica en la ciudad. ¿Quién va a ser una de las panelistas? Yolanda P. Cabasa, que es la presidenta mundial de la BDF, de la BDF, la de Cito Pano. O sea, ¿qué más ambientalistas que ella, que es capaz de dialogar con un sector como el palmicultor, que ha adoptado tantos módulos del sector, que existan, y de hecho, como Carlos no puede, 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 que existan organizaciones serias, y con nombre, con quien pueda dialogar y llegar a un acuerdo, existen. Y están incluidas en los procesos que hacemos de Corfei. Solamente para complementar este tema, nada más comentarle que como organización, somos parte del FSC, que es el Consejo para la Certificación Forestal Voluntal. Dentro de cada país tenemos a las instituciones CEDE, aquí se llama CFOVE, y en este CFOVE participamos las tres cámaras, la Cámara Social, la Cámara Ambiental y la Cámara Económica. En cada una de estas cámaras estamos una serie de actores. tenemos alrededor de 50 organizaciones que participamos en el CFOVE, de las cuales, de estos tenemos un 45% que son ambientales, tenemos un 20% sociales y el resto somos de la Cámara Económica. Y allí nos sentamos, dialogamos permanentemente, estamos ya 10 años en este proceso. Son conversaciones duras, todo lo que sea, pero nosotros nos estamos sentando permanentemente, semanalmente, el Consejo Directivo y dos veces al año la hacen bien. Esto es por dar de una de las instancias a las que estamos. Somos parte de otros sectores también en donde participamos con otras ONGs. Y dentro de nuestra propuesta, de nuestra agenda, participaron 27 organizaciones, entre gremios, de pequeños, medianos, grandes empresas forestales, pero también universidades y otras ONGs. O sea, sí estamos participando. Dice Lourdes, es correcto. Existen otro tipo de organizaciones que por su naturaleza están totalmente indispuestas a tener diálogos con los sectores productivos. Y ante eso nosotros tenemos que tomar estrategias, no de exclusión, conversamos absolutamente con ellos, con todas ellas. Participo en foros permanentemente con organizaciones radicales. Cada uno pone su punto de vista, nos llevamos bien y en el café a veces nos riemos un poco. Mira, concluyendo un poco al tema, es que es indispensable conocer para el desarrollo de una estrategia que es tu entorno y que se te está oponiendo a alcanzar tu objetivo. Es decir, uno no puede excluir una opinión negativa. Tienes que entenderla. Y en estos casos de las organizaciones, muchas veces una buena razón es realistida por otras cosas, pero si tú logras resolver y participar en la buena acción correspondiente, tú no tienes un enemigo sino un aliado porque le has quitado el piso. Entonces, es indispensable, yo concuerdo que no podemos dejar de estar en relación o para tomar conocimiento, porque eso me va a permitir a mí que está en mi estrategia. Es clave esta cosa, tu inquietud es muy cierta. Debemos intentar entenderlas, conocerlas y trabajar para resolver un bien común. A veces una buena idea se rodea de una ideología, una forma de actuar y es terriblemente complejo trabajar con esa persona. No hay que estar ahí.